Hola, mi nombre es Pablo Palacio, soy Marcelo Cañetti, Silvia Gallegos, Eugenia, Utea, de la ciudad de Mar del Plata. ¿Para qué o por qué Utea? Porque es necesario, porque es federal y porque abarca todas las áreas que comprenden al teatro. Estar en Utea ha significado para mí el encuentro con los compañeros, alivianar los momentos críticos que estamos pasando como trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas. Me representa como un espacio de contención, de reflexión. ¿Qué significa hoy para mí la emergencia cultural, dignidad de trabajo? Porque no somos reconocidos a nivel nacional, provincial y municipal como trabajadores de la cultura. Estamos realmente en una gran emergencia cultural, nos vemos y nos sentimos de esa manera. Somos Utea. Vamos Utea, festejemos el encuentro. Festejemos el encuentro. Festejemos el encuentro. Gracias.